¡Hola! ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde llegaste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estás tan callada? ¡Mamá! ¡Estoy leyendo mi diario! ¡No puedes estar aquí! ¡Ay! ¡Me discuto, señorita! ¡Ya tienes diario! ¡Ay! ¡Mi pequeñita ya está grande! ¡Tiene un diario tan bella! ¡Ay, mamá! ¡Pero qué vergüenza! ¡Monday! ¡No me dijiste que venías! ¡Es que te tengo que mostrar algo increíble! ¡Ah! ¡Cuenta! Bueno, para empezar, el otro día estaba en el patio de la casa Estaba muy entretenida en lo que estaba haciendo Así que quería cavar un hoyo en el pie Así que comencé a cavar, pero estaba muy duro Y intenté en otro lugar Y estaba muy duro ¡Qué punto, Monday! Bueno, pero déjame hablar Y luego intenté ¿Dónde está el árbol? Y ahí sí funcionó Adivina lo que encontré No sé, no me has dicho Por el alma de Freddy Kruger ¿Qué es esto? Freddy Kruger Monday Conseguí una caja ¡Ah! ¿Esto qué es? Esto sí estaba interesante ¿Qué tendrán aquí escondido? Y cuando me procedí a abrir la caja ¡Ah! ¿Qué es esto? Saltó un muñeco Es ilusnante Totalmente pelirrojo Pero no solo eso Tenía toda su ropita ahí Ropita Hasta un coche ¿Qué es esto? ¿Por qué mamá tiene que guardar tantas cosas aquí? Así que lo guardé en mi mochila Y lo traje a ver si quieres jugar Monday ¿Cómo voy a querer jugar con muñeco? Bueno, ¿te estás burlando de mí? Te estoy diciendo que no es ningún muñeco convencional Abre la mochila si no me crees Ok, vamos a ver ¡Ay! ¿Pero qué llevas aquí? ¿Un cuerpo desenterrado? No le veo gracia Está bien, está bien Bueno, pero es que tú haces esas cosas extrañas Así que no me extrañaría ver qué hay aquí ¡Ay! Pero es un muñeco grandísimo ¡Oh, sí! Pero lo más extraño Es que estaba buscando a ver si tenía baterías Y estaba hablando ¡Ay, qué raro! ¿Y qué más trajiste aquí? ¡Y juguetitos! ¡Ay! Vamos a ponerle este gorrito ¡Ay! ¡Qué ternura! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Ah, sí! Hace eso Pero tengo la pala Le puedo pegar ¡No, Monday! No entiendo No entiendo ¿Por qué se mueve? No lo sé Por eso estaba buscando a ver si tenía baterías ¡Ayúdame! Es posible que tenga cualquier cosa de esas Algo aquí en mi mochila ¡Ay! ¿Pero qué tantas cosas llevas ahí? Pues algunas cositas ¡Ay! Conseguí esto Quizás si le inyecto esto ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienes ahí, anestesia? Pues sí ¡Ah! ¡Monday! ¿De dónde la sacaste? De mi mamá Creo que se la pone a Xavier ¡Ja, ja, ja! No sé para qué ¡Ya nos exhibiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero ten cuidado No creo que le hagas efecto ¡Pues probemos! Un momento, niña tonta ¡Ah! ¿Qué crees que haces? ¡Será mejor que no me acerques a esa inyectadora! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Puede hablar! ¡Ah! ¡Está! ¡Está poseído! ¡Monday, vente! ¡Está poseído! ¡No, cálmate! ¡Ay! ¿Por qué tienes que traer esas cosas para mi casa? ¡Chicas! ¿Qué sucede? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Nos descubrieron! ¡Ay! ¡Tenía tanto tiempo que no vi a Baby Chucky! ¡Hala! ¡Suélteme, señora! ¡Las pagará caro! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Voy a llamar a Merlina ¿De dónde sacaste a Baby Chucky? ¡Ay! No lamento Lo desenterré del patio de la casa Pero no le digas a mamá No sabe que yo lo traje ¿Y qué es todo esto, Munday? ¿Por qué andas jugando con las cosas de tu mamá? Bueno, es que Estos son todos los regalos que me dieron en mi cumpleaños ¡Ay! Voy a tener que hablar seriamente con Merlina No quiere aprender Deja que... Deja que nada más Ya no sé ni qué decir Recojan todo esto y saquen a ese muñeco endemoniado de aquí ¡Ay! La diversión dura muy poco Te dije que no me tocaras Será mejor que me lleves de vuelta a la ciudad ¿Y tú qué quieres? ¿Quién eres? Estoy atrapado dentro de este muñeco Necesito ir a la ciudad ¿Al basurero es que vas a ir? A mí nadie me está amenazando Así que quédate tranquilo ¡Ay, Munday! ¡Qué valiente eres! Sí, voy a tirarlo al basurero Calma Calma, calma ¡Ay! ¡No deja de moverse! ¡Ay! ¡Yo te acompaño! ¡Qué miedo! Muy bien ¿Dónde está el basurero? Ah, debe ser por allá ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué es eso? ¡Mu, mu, mu! ¡Mu, mu! ¡Ay! ¡Tienes otra perrita! Ah, eso Conseguí a ese muñeco ¡Ah! ¡Muñeco peo! ¡Meo! Ah, si no le prestes atención Voy a llevar al basurero Y no pasó nada ¿De dónde sacó ese muñeco, Munday? Según estaba enterrado en su casa No lo sé Bueno, ya nos vamos a deshacer de él ¡Qué bueno! Muy bien, listo Ya me deshice de él Espero que tu mamá no llame a mi mamá Porque entonces después Ya lo sé, Munday Vamos a jugar ¡Vente! ¡Ay! ¡Qué interesante! Xavier ¿Has visto a... La anestesia? ¿La anestesia? No, no la he visto ¿Para qué la necesitas? Bueno, algunas cosas que tengo que hacer ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién sacó esta caja? ¿Quién fue? Ah, creo que Munday sacó un muñeco de ahí Ay, Munday Sí es curiosa Se parece tanto a mí Por eso no la regaño Tendremos que viajar a la playa, Xavier Andando Hacer las maletas ¿También vamos a llevar a Sunday? ¿Qué clase de preguntas es esa, Xavier? Mientras Merlina arreglaba las maletas Para viajar a la casa de la playa de Ariluna Oscurecía Y entraba la noche Donde cosas muy extrañas Comenzaron a suceder Yo quiero jugarme, tú camí ¿Por qué no me dejan? ¡Ay, Evilor de un momento! ¿Ves mi partida? Llevas como... Llevas como mil partidas ¡Anda! Chicos, ya está lista la comida ¡Pueden venir! ¡Ah! Comida 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 ¡Ay, ay! Lunita aprendió a caminar muy rápido ¡Ay, sí! Comida Comida ¡Ay, aquí estás, pequeñita! Tu comida ya está lista Así que vamos a sentarte por aquí Yo quiero jugar Nadie me deja jugar nunca Mamá ¿Te puedes decir a las chicas que me dejen jugar? Ya será tu turno No te preocupes Yo sí tengo hambre ¡Anda, Beluna! ¡Vente! ¡Ah, sí, sí, sí! Ya voy ¿Qué suena allá afuera? ¿Hola? Creo que no hay nadie Los perretos están dormidos Ah, bueno, seguiré jugando ¿Hola? ¿Qué sucede? ¡Ah! Deja que atrape a esa niña ¡Ah! ¡Ah! ¿Mi muñeco? ¿Hola? ¡Ah! Pensé que... Pensé que... ¿Dónde se había deshecho de ti? No, niña Necesito el cuerpo de un bebé para sobrevivir Y sé que ayuno en esta casa ¿Ah? ¿Qué? Así que cuando todos se duerman Esa bebita será mía ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lunáticos ¿Creen que el regreso de Baby Chucky Sea para tomar a Lunita? ¿O en realidad querrá a Sunday? ¿Qué debemos hacer? ¿Merlina podrá llegar a tiempo Para que pueda detener a Baby Chucky? Creo que todo está muy complicado Así que si no se quieren perder Lo que sucede en el siguiente capítulo ¡Suscríbete! Y sobre todo Comparte y dale like Pero antes de irte Quiero que veas estos siguientes saludos A Ivana Galicio 1-2-3-2 A Johan 7-8-8-3 Losinda 11 Katata Ori Leonardo José Lima Zambrano Ana Manjarrez 466 Susana Samay Mon Nayara Bigebani Sofía 4 Y para Mel Nos vemos en un siguiente episodio lunático ¡Suscríbete!